El chocobio geográfico, que además tiene algunas especies que son endémicas y en la medida en que nosotros vamos degradando esa selva, vamos degradando ese bosque, indudablemente vamos perdiendo no solamente avanzando en el calentamiento global, sino que vamos perdiendo también especies que nunca más van a volver a aparecer. Y en ese sentido, la importancia de la relación con lo cultural es que las comunidades indígenas y las comunidades negras han logrado establecer una relación particular, armónica con la naturaleza, que la han conservado y hoy se sienten afectadas porque hay una política muy fuerte de extracción minera, por un lado, y por otro lado una política muy fuerte por la ubicación geopolítica del Chocó, en donde lo que se proponen son puertos, vías e infraestructura para el desarrollo de una sola área de la economía de este país, como es la entrada y salida de mercancías, afectando un componente principalísimo que tiene que ver con la subsistencia de toda la especie, que sería ese chocobio geográfico y por eso nuestra defensa y la importancia que tiene para Colombia y también para la humanidad. En el caso del Chocó en particular se hace evidente esa relación indisoluble entre los contextos biológicos y las prácticas culturales que allí se da. Entonces, si tú no entiendes que estamos hablando de una zona con ríos, con ribera, con litoral, pues queda muy difícil que le des toda la dimensión a las prácticas culturales y musicales allí, por supuesto. Las conclusiones están en clave, uno, de otorgar mayores capacidades locales a las organizaciones civiles que están ubicadas a lo largo y ancho del Pacífico colombiano. El segundo, de fortalecer estos proyectos de gestoría cultural, como es el Festival de Música del Pacífico Petrono Álvarez, que por supuesto es cultura, es artistas, es arte, es música, pero además de eso es una plataforma de promoción y de proyección social para grupos organizados que están haciendo liderazgo en sus comunidades, que están fortaleciendo proyectos gastronómicos y sociales. Entonces, esa fue una de las conclusiones más importantes, que fue el de fortalecimiento de la capacidad local. Y la tercera, y muy importante, es incidir en política pública. Y la incidencia en política pública se va precisamente cuando esas poblaciones y organizaciones sociales precisamente conocen de sus derechos, consideramos que el ambiente, la biodiversidad y la cultura son sujetos de derechos y las comunidades étnicas en el Pacífico colombiano están llamadas precisamente a fortalecerlos. Otra de las conclusiones más importantes es la incidencia de los profesionales actualmente. Estamos en tiempos de posconflicto y el profesional se debe salir de su zona de confort de conocimiento académico, por decirlo de alguna manera, y se debe instalar más el incidir en territorio desde proyectos sociales que apoyen y contribuyan al fortalecimiento y a la transformación ambiental y social.